Si, 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 ahí está, ahí está, ahí está, por detrás, por encima, está a todos lados, Mota, Martínez, D&G, motherfucker, yeah Con este estilo leprecao, conquistando el underground, rimas y vidas representamos en mi town Power mexicano, latino mi hermano, de este lado solo MCs en yerbados Con este estilo leprecao, conquistando el underground, rimas y vidas representamos en mi town Power mexicano, latino mi hermano, de este lado solo MCs en yerbados Con este estilo leprecao, conquistando el underground, rimas y vidas representamos en mi town Power mexicano, latino mi hermano, de este lado solo MCs en yerbados Yo soy uno de esos que siempre se prepara, cada día siempre firmes para la batalla No me importa que dicen, sigo soltando la garra, los fines de semana agarrando toda parra Cuando llegue el martes, preparo el instrumento, enseñando cada base, plasmando sentimientos Siempre me sorprendo porque él me pone flow, aunque me falta mucho cuando me rifo, dicen Más de diez años pensando en este ritmo, moviendo la cabeza, sacando todo el filo ¿Qué te indico? Siempre he tenido el estilo, sé que nací para esto, me lo dijo Jesucristo Estoy bendecido por todo lo que tengo, no tengo materia en mi carro y no lo lamento Por eso me chingo, siempre entre semana, en la pinche chamba para un día de mañana Soy intenso, paciente, curioso y muy activo, me gusta el ritmo, estilo con que camino El respeto al derecho ajeno es la paz, ofreces hipocresía, pues vas pa' atrás Porque siempre tengo más, me lo enseñaron mis papás, checa que en la PNJ clan Siempre con actitud, quemando con el carnal, lavando a nuestro gusto, todo y como va Si me gusta, ¿qué da? Si no va una vez más Con este estilo le prega un conquistando el underground, climas y vidas representamos en mi town Power mexicano, latino mi hermano, de este lado solo MCs y hierbados Con este estilo le prega un conquistando el underground, climas y vidas representamos en mi town Power mexicano, latino mi hermano, de este lado solo MCs y hierbados Con este estilo le prega un conquistando el underground, climas y vidas representamos en mi town Power mexicano, latino mi hermano, de este lado solo MCs y hierbados Alocados, muy hermanos, la neta somos más que paisanos Somos mexicanos, orgullosos y lastimados Muy, muy enamorados, por la música nos encontramos La verdad aquí estamos, porque siempre fuimos los que estamos Porque siempre fuimos los que estamos PNJ clan no es más que buscar nuevas jerarquías en el hip hop Y eso se puede notar cada vez que escuchas el punch Este punch, este punch, la calle te da ese punch No cualquiera lo tiene, bro Poetas callejeros que suelen entenderlo Nos sentimos muy, muy, muy bien Porque si hablamos seducimos bien Y mujeres se empiezan a enfiestar Porque hablamos y las hacemos pensar Más de lo normal Y suelen jugar Más de lo normal Y suelo tocar Más de lo normal Bien, todos vamos para allá Cantando con libertad Vida y rimas de verdad Porque siempre andamos super high Bien, todos vamos para allá Cantando con libertad Vida y rimas de verdad Porque siempre andamos super high Las letras, la lluvia, el paisaje Viajar es tan parecido a soñar Los mensajes desde mi capital Los mando en unos tracks No juego en tu mal juego Titis me llaman desde su aposento Entre desvelos Termino suave Disfrutando su acento Maestro y represento el rap Mexicano Dedico un pulque a mis reales Carnales paisanos Hay que ver que nos fumamos Cero gramos Mientras palabreamos Escúchenme ahora raperos hermanos Respeto a todos los MCs Y sepan que de este lado Mantenemos vivo el arte de fluir En pie de lucha Rimando de mi parte Oyes eso, es el refer Hay muchos pinches haters Que quieren burlarse Por este estilo que hoy te traje Porque me nace Hago las frases Buscas que te abrace Estas rimas son para sanar el homenaje Con estos raperos del jazz Es hora de contraatacar Volar con esta santificada instrumental Y dejarte con tu puta cara de Juan Que se siente ver enorme al cabrón Que está flipando Y te enseñó a ser humano Ser algo y conocer el rap Traición se le dice a las perras Cuando hablan Pura mierda Tras espaldas frías Y ahora toda la basura que decías Te la metes en tu pintas Que ironía Todos vamos para allá Cantando con libertad Vida y rimas de verdad Porque siempre andamos super high Que todos vamos para allá Cantando con libertad Vida y rimas de verdad Porque siempre andamos super high Super high Super high Super high Super high Super high Semillas que me cae Del cielo para poder al cine Repetir liando Si te haces de alucinar Para venirte a comer Cerebro se repite a emplazar Con todo lo que te metimos a matar No lo puedo matar No lo puedo matar No lo puedo matar No lo puedo matar Estoy engancándome Ayuntarme Te la meter Hombre Se te tue Te ayuda Si te pres Te le Ta